¡Ay, chicas! ¡Ya no me la mataré atrás! Acabo de ver un hombre que parece brujo. ¿Qué pasa? Eso no importa. Lo que importa es llegar a darlas. ¡Perdón! ¡A darlas! ¡Esto es un secuestro! ¡Cállense! ¡Cállense! Este avión lo tomaré en nombre de arriba de las manos. ¿Y por qué? ¡Puede que le pasa! ¡No tomen ni los controles de nuevo mejor! ¡Ah, sí está muy bien! ¡Ah, con que quieren atacarme! ¡Tomen esto! ¡Ah, cómo me deshago de estos pilotos! ¡Este! 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 ¡Ah, no! ¡Este! ¡Necesito encontrar el piloto automático! ¡Este debe ser el botón! ¡Este debe ser el piloto automático. ¡ihinολ! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Hu! ¡Ja, ja, ja! No lo agarre otro... Es hora de la emisión. ¡Coderado! ¡Otra vez! Lo tengo en mis manos otra vez, bien. ¡Chista! ¡Pero! No tengo aquí nadie. ¿Cómo vamos a salvar este avión? ¡Terrible! ¡Y el piloto! ¡Y el piloto! ¡Ay, no hay piloto! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a salvar este avión? ¡No sé cómo hacer! ¡Tengo que entrar aquí! ¡No puedo! ¿Por qué? No puedo entrar aquí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Torre de control! ¡Aquí Torre de Control! ¡Aquí Torre de Control! ¡Por favor! ¡Identifíquese! Soy la gente. ¡Sorpresita! ¡Nos ha secuestrado! ¡No sé cómo salvar el avión! Por favor, indíqueme cuánto tiempo se tardarán en aterrizar la nave. ¿Eso cómo lo averiguo? ¿Acaso no recibió matemáticas con el ingeniero Francisco Arriaza? ¡Pero hace muchos años! No importa. Por favor, averígueme el tiempo. Mire la velocidad y mire la distancia de la aeronave. ¡Dios mío! ¡Voy a tratar! ¡Voy a intentarlo! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡En qué brollo me metí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Debo de saber en qué tiempo vamos a llegar al aeropuerto! ¡Dios mío! ¡Cállese señora! ¡No ve que tengo que resolver ese problema matemático! ¡A ver! ¡Estamos! ¡Velocidad, distancia sobre tiempo! ¡Si tenemos que encontrar tiempo! ¡A ver! ¡200 kilómetros es la distancia a la que estamos del aeropuerto! ¡400 kilómetros por hora! ¡Cállese señora que no ve que no puede resolver esto! ¡A ver! ¡El tiempo es 0.5! ¡Tiempo igual a... ¡Sálpenos! Igual a un... ¡Sálpenos! ¡No serían 30 minutos señora! ¡Ya vamos a llegar en 30 minutos! ¡Ay señora! ¡Qué alegría! ¡Qué pasó! ¡Pues en media hora llegamos! ¡Bravo! Lo logré, logré resolverlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!